¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como ya habéis visto en la miniatura y en el título, he decidido, bueno ya llevo tiempo, pensando en cortarme el flequillo, estilo coreano, ¿no? Sí, coreano, porque siempre me ha gustado, de verdad, o sea, yo era muy pequeña y me gustaba, era algo de, mira que monas, que bien les quedan, me gusta ese flequillo, lo quiero, lo quiero pa' mí, a ver cómo me queda. Bueno, ayer dije, voy a hacerlo, voy a hacerlo, estamos en cuarentena, falta una semana y media para que se acabe, digo, me lo hago ya, si me queda bien fantástico, si no, pues, tengo una semana y media para buscar algo, para esconder el flequillo del averno y ya está, no pasa nada, está todo bien, es pelo, luego crece, ¿te crece lento? Sí, pero te crece, no pasa nada y está todo bien. Y aquí estamos. Y dicho, voy a grabarlo, voy a grabarlo porque esto va a merecer la pena y tengo miedo. Entonces, ayer estuve buscando vídeos, me salió un vídeo de una coreana y de otras dos chicas que no eran coreanas pero que se lo hacían al estilo coreano y les quedaba muy bonito. Suscríbete a este canal si quieres ver cómo me queda esto y continuar viendo el vídeo porque igual parezco un orco o igual me queda bien bello. Quedaos aquí a verlo, aquí tenéis mi Instagram por alguna parte. Por si me queréis seguir, que a veces por ahí colgo stories y os cuento cosas, a veces, ¿eh? A veces no, a veces sí y os aviso cuando colgo el vídeo también. Así que, pues, iros por ahí a ver qué tal. Y, por cierto, esta semana tocaría el dibujo de Jimmy que votasteis en la encuesta, pero va a ser que no porque viene este, ¿no? Porque, o sea, si me lo corto, o sea, creo que es mejor que veáis ya que tengo otra pinta antes de que veáis otro vídeo donde, pues, estoy completamente diferente a como me estáis viendo ahora, ¿sabes? En plan, sin flequillo. Entonces lo tendréis la semana que viene el dibujo de Jimmy, ¿vale? Tengo miedo, ¿vale? Vale, 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 a ver. Mira, tengo aquí un espejo maravilloso, ¿vale? No voy a estar mucho así mirando a la cámara en plan, no lo vais a ver bien porque, pues, no quiero cagarla para que los otros lo veáis bien, ¿sabes? La que lo tiene que ver bien aquí soy yo porque luego el flequillo lo voy a llevar yo. ¿Lo entendéis, verdad? Gracias. Entonces, voy a ponerme uno de esos vídeos que vi ayer porque me da miedo cagarla en cualquier momento. Vale, primero se hacen como un triángulo así, ¿vale? Lo primero que voy a hacer, ¿vale? Voy a ponerme todo el pelo para atrás para dividirlo bien por la mitad porque si no empezamos ya mal, ¿sabes? O sea... Ahora me tengo que hacer una raya en medio. Vale. La raya parece que sí, ¿no? Vale, creo que sí está bien, en plan en el medio medio, ¿sabes? Vale. Yo voy a coger el cepillo para peinarme bien porque si no, no tengo. Vale, ahora tengo que hacerme el triángulo, ¿vale? Entonces, lo voy a ir haciendo pequeñito primero porque si necesito más pelo, pues, lo añado luego, ¿sabes? Para no cagarla. Entonces, voy a coger muy pequeñito así. Ay, Dios, lo voy a cagar. Pero impresionante. Como lo hacen, es todo perfecto. Tú, pero yo no, yo no. Yo tengo que dividir todo bien. Vale. Y dice que empecemos a cortar. Vale, vamos a empezar por aquí. ¡Oh my god! No sé qué he hecho. Qué miedo. Dios. Estoy grabando, ¿no? Sí, vale. ¡Oh! Vale. Yo creo que hasta aquí y ya. Porque el flequillo, dicen que luego se sube. ¿No? Y luego como lo haré así. Y ya será. Vale. Espérate, a ver qué más hace esto, chicos. Vale, y ahora se va a recortar el otro. No parejo. Oye, pues no me queda tan mal. Luego, obviamente, no me va a quedar esto aquí en medio, ¿vale? Espérate. Tiene que quedar. Tiene que quedar, ¿sabes? Como que así. ¿Cómo hago esto? Ay, Dios mío, Dios mío. No sé qué le estoy haciendo a mi flequillo, la verdad. Ay, la madre que me parió. Es que no sé cómo hacerlo. A ver. Es que se me ha ido ya el flequillo a tomar por culo, ¿sabes? Es lo que te quiero decir, o sea. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Esperaos, ¿vale? Porque estaréis viendo esta edición a Jessica, estás bien. Lo que voy a hacer va a ser calentar esta puta mierda, esta plancha, ¿vale? Y me voy a planchar el flequillo. Así lo tendré recto y podré hacerlo mejor. Es que sé. Oh, my God. Casi tiro el espejito. Vale. ¡Verdad! Vale, vale, no pasa nada. Vale, está todo bien, confiad en mí, va a salir bien. Sí, ¿no? Ay, Dios, lo que me he hecho, ayuda. Bueno, debería de cortar un pelín más, no, no, ¿verdad que no? No, no, ¿qué vas? Esto es... Se supone que esto va hacia aquí, hacia los lados. Venga, ahora vuelvo a calentar la plancha y me hago el peinado, como no, mejor lo aplano, ¿vale? Me queda mejor y liso, la verdad. Es que yo no sé qué es parte de mi flequillo y qué no es parte de mi flequillo. A ver, si yo ahora cojo y me hago una puta coleta... Yo creo que sí, el problema es que me toca todos los ojos y me molesta muchísimo. Primero, que me molesta todos los ojos. Y luego, que como siempre tengo la raya y los pelos aquí son los bebés que se van para donde le da la gana. Pues entonces, aquí es como que no tengo nada y aquí están los cuatro pelillos que me molestan en todo el ojo. Voy a estar aquí intentando arreglar, eso he estado grabando mientras, pero yo lo voy a intentar arreglar. Y si puedo bien, si no, pues la cagaré y ya se va. Pues ahora sí estoy contenta. Así estoy con coleta, ¿vale? O sea... ¿Vale? Así con coleta, yo muy maja. Madre mía la que me acabo de liar en la cabeza. Así estoy yo con el pelo suelto. El pelo suelto, ¿vale? Y el flequillo. Me gusta más cómo me queda el flequillo con el pelo suelto hacia atrás. Porque si me lo pongo... ¿Adelante? No sé, hay algo que no me mola. No sé. Ya me diréis en los comentarios qué os parece este cambio que he dicho de hacer. Me lo iba a hacer en verano. O sea, al principio me lo iba a hacer en Navidad. Pero dije, guau, guau, no, no, no. Porque era como todo el rato con la familia y todo eso. Y dije, mejor no. Luego... Dije, va, en verano... Claro, no contaba yo con la cuarentena, ¿no? Dije, en verano. Y ya ves, todo el rato con el flequillo mojado. Pero nada, en verano. Que son tres meses. Y pues ya está. Cuarentena. Y he dicho, venga, va, me lo hago. Esta vez me lo hago, me lo hago. Y me lo he hecho, joder. Y grabando, ¿eh? ¿Has visto? Me ha llevado 49 minutos. Pero, bueno, he acabado haciendo. Ahí está. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Suscribiros si queréis más vídeos. Pues de cualquier cosa, ¿no? También me podéis comentar ideas que vosotros queráis. Dejad like y sígueme en mi Instagram. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.